¿Pero lleno a chambeando, banda? Si, pero no tengo ni lua ni nada Entonces si, pero yo voy a aprovechar para hacer piezas de velocidad Ok Mejora la chokes, gracias Como pa que o que mi P causa Como pa que o que quieres que mejore la chokes Ok Karina, ándate a la goma Con Karina Dios mio mi loco ¡Cairon! ¿Y este? Tontororan Empezamos primero Ok, va a acelerar a todo su team Un cuerno de guerra Caieron diez mil de vidas, ¿es de velocidad? Lo sentí muy rápido Caíron Me lo activo Caíron pocho Anda Anulador de habilidades, curación y aceleración Dale Ahora es cuando Le intento pegar esto Seguro tiene cero efecto res Es una posibilidad Una posibilidad posibilosa Ok Quiere bajarse a Nagul primero Y es lógico porque Jeje Inmortalidad Baboso No le activo la inmortalidad Eso es lo que he estado viendo Si le bajan la vida completa Se activa inmortalidad Como el Caíron Pero si le bajan la mitad de la vida O más El bichito este Uy, si tiene fe que res El bichito este Si Si ¿Cómo se dice? Se acelera Está raro Un problema Un problema menos Un basicote ¿Y la eficacia Mi compa Se fue de sabático ¿O qué? Ok Aguantamos Jeje ¿Pero por qué no usaste la ulti Mi rey? Para mí Para mí que el Caíron Era de baiteo No más Pues que uso O sea Que pez con este Le bloqueé a Karina Que era lo que me hacía más daño Pero Bueno Cada quien Si o qué La verdad Vamos a ver la siguiente